En este video estamos aquí en el canal, el día en la casa de mi mamá, antes lo hice en la casa de mi papá Nos tomo en la casa de mi mamá, pero en el, el, y, un nuevo video de la, de mi casa, bueno yo lo subí, lo subí, lo subí Bueno este video espero que les guste, acá con mi perro La conferencia No sé por qué la puse en cámara así Pero, bueno, no sé Bueno, chico, vení, chico, vení A ver si me paso esto chiquitito A ver este, hay que mojar la pelota Vamos a jugar Si jugamos con esta pelota, vamos a jugar con esta Si jugamos con esta pelota Con así de hecho Vamos a jugar con esta pelota